Venga, prevenidos, operadores Disparo Vale, chequeamos, vemos pértiga o algo chicos ahí en monitores Vemos agente, vemos algo Y... acción Cabrón Los disparos en la tripa duelen horrores Y se tarda horas en morir ¿Vas a llegar para que muera? Yo creo que ya no respira, eh ¿De verdad vas a llegar para que muera? Mira, tu amigo no te va a salvar Va a llegar para que mueras como un perro ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Corta Ooooooh Ooooooh